El brigadier general de la policía Rosenberg-Novoa hizo presencia en el municipio para coordinar acciones conjuntas con la administración municipal para fortalecer la seguridad del municipio, que en los primeros meses de este año fue una de las localidades más violentas de Antioquia. Bueno, en la tarde de hoy nos encontramos en el municipio de Urrao, acompañados del señor alcalde Nixon Javier Barrera, desde el comando de la región 6 de policía, estamos definiendo unas líneas de acción de la mano de la autoridad local, pero también acompañados del sector productivo y de la comunidad en general en este trinomio tan importante. Entre las autoridades locales, la policía y la comunidad, la comunidad juega un rol fundamental para construir unos escenarios día tras día más pacíficos en los territorios, es así como vamos mejorando considerablemente los índices de seguridad en todos los territorios, entonces el llamado es a que siempre de la mano de su policía la comunidad nos acompañe. El incremento del pie de fuerza, el uso de la tecnología y la cooperación de la ciudadanía fueron algunos temas que se trataron en la visita. A ver, sabíamos que nuestro municipio venía de un tema de seguridad complicado, arrancamos con un año muy difícil y con muertes de nuestros jóvenes, pero con el apoyo de la fuerza pública, con el apoyo lógicamente también de nuestro ejército nacional, la policía nacional, hemos fortalecido. Yo creo que la comunidad siente un cambio en su percepción de seguridad y también es pedirle a la comunidad que muchos hechos que ocurren en estos municipios sean denunciados. No solamente limitarnos a temas de redes sociales esos, sino acudir a las autoridades que deben conocer de estos hechos. Es importantísimo eso para poder que la policía, la administración puedan establecer mecanismos o acciones que lleguen a mitigar todos esos hechos de violencia o de inseguridad. Diversas son las acciones que se han realizado en temas de seguridad, lo que se ha visto reflejado con las bajas en los índices delictivos de las últimas semanas. Sin embargo, el trabajo debe mantenerse. Las autoridades no pueden bajar la guardia para recuperar la tranquilidad ciudadana.